y desde que las autoridades de la ciudad, a poca distancia de la frontera con Holanda, dieron a conocer la noticia la semana pasada, la imagen se volvió viral. Si bien existe un margen de 3 kilómetros por hora permitido en casos de exceso de velocidad, se informó, la paloma también había superado ese límite y lo hizo en un punto de colisión entre vehículos y peatones. Un vecino dijo que claramente se trataba de una paloma de carrera, mientras que otro sugirió que un castigo apropiado sería el servicio comunitario como una paloma mensajera.